Música Pues esto se cristaliza en estas actividades que vamos a realizar hoy con el Colegio Contadores, vamos a firmar un convenio también que nos va a ayudar en ese sentido y de esta manera nosotros vamos a profundizar lo que es el tema de la formación, lo que es el tema de la información y lo que es el tema también de ayuda en el punto de vista de responsabilidades sociales. Es el fortalecimiento de un convenio firmado por el Colegio de Contadores Públicos ya hace bastante tiempo, con la finalidad de que nuestros afiliados en la Cámara de Comercio puedan contar con la asistencia inmediata del Colegio de Contadores Públicos en cuanto a las carencias de los profesionales como tal, pero no solamente eso, sino que los profesionales que estén interactuando dentro de los comercios afiliados a la Cámara puedan contar con los talleres, con los cursos, con los foros, con toda la información precisa que el Colegio de Contadores Públicos tiene a la mano. La Cámara de Comercio Públicos La Cámara de Comercio Públicos Lo que es lo que es la Cámara de Comercio Públicos Segan que tienen unuche, que pertenecen, que deben continuar esa biien nova hormonal Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.